Checo, enhorabuena porque has hecho el máximo, carrera perfecta para lo que podías hacer. Sí, al final el compuesto más blando fue peor de lo esperado, especialmente en ese primer stint de carrera. Al final creo que teníamos todo bien posicionado, paramos en una buena vuelta, pero tuvimos una mala parada y eso nos perjudicó. Perdimos la posición con botas, al final intentamos ir a dos paradas y nos quedamos creo que a media vuelta. Efectivamente, te iba a decirte, faltó muy poquito para poder alcanzar esa posición de podio porque estabas volando en el último stint buscando botas. Sí, estaba atacando lo más que podía, empujando fuerte, pero al final no lo pudimos conseguir y es lo que importa. Pero bueno, al final lo intentamos todo, nos quedamos a medio segundo, entonces estábamos ya ahí. ¿Está claro el diagnóstico porque fue la parada? Sí, creo que el día de hoy nos perjudicó muchísimo. Hay veces que no pasa nada, que no perjudican. Normalmente somos muy rápidos, somos los más rápidos en paradas, pero hoy nos falló y perdimos el podio. La revancha viene pronto, no hay problema. Es lo bueno. Gracias. Gracias.